Música Vamos Izquierda 6, asá Para derecha 6 por rasante Derecha 6 por rasante Seguida izquierda 5K 6 larga fondo 6 larga fondo y frenar Para izquierda 2, sube Izquierda 2, sube ¿Me escuchas bien? Sí, venga Derecha 2, 50 Izquierda 2, sale buena, sube Izquierda 2, sale buena y sube 80 Derecha 5K arriba 5K Y sale izquierda 6 5K y sale izquierda 6 Y seguida derecha 6, fondo y poco tarde Izquierda de 20 Izquierda 6, fondo Primera señal al revés Primera señal al revés Y seguida derecha 5 Izazar Derecha 5 Izazar frenando Izquierda 4K Sale derecha 6 larga 6 larga 20 Vámonos Derecha 6 menos K 6 menos K Y muy seguida derecha izquierda 4 Y muy seguida derecha 4 menos 4 menos esta Izquierda 6, frenan mucho para Arquilla Derecha 1 40 Izquierda 6 Y seguida derecha 6, fondo 80 El rasante por izquierda, fondo Fondo por izquierda, el rasante 50 Izquierda 5 larga Y ajo Cupe Gastea un poco Venga, tope por abajo 80 por el pueblo Y derecha 6 menos En punta Valla Verde 6 menos En punta Valla Verde Y derecha 5 menos la otra Derecha 5 menos Y muy seguida izquierda 4K Y tarde Y sale buena 4K y tarde Sale buena 20 Venga, va dentro Tope Y rasante por izquierda 6, fondo 50 Y rasante por centro, fondo Por centro, fondo Y frenar Derecha 4K En fin Valla Muy seguida izquierda 4 Y seguida rasante por izquierda 6 Y muy seguida derecha 4K Sale fondo 20 Y derecha 6, fondo Y frenar poco Izquierda 4K 4K Derecha 6, menos K 6, menos K Esta aquí ahora Izquierda 5K 5K En tercera señal Buena 80, buena Venga, tira tía Izquierda 6, fondo 6, fondo Y derecha 6, menos 6, menos Y acaba frenando Para derecha 5K Venga, ahí está Derecha 5K Seguida derecha Izquierda 6, fondo 40 Izquierda 6, menos Izquierda 6, menos Muy K Izquierda 6, fondo Por izquierda 50 Bueno, que comience El espectáculo Izquierda 5, menos Vamos Este tanteando 5, menos Y muy seguida izquierda 4, menos Zazar 4, menos Zazar Derecha 4, primera señal 4, primera señal Derecha 6 Y frenar para derecha 3K 3K Izquierda 4, larga Y Zazar 4, larga Y Zazar Derecha 4 Izquierda 4, larga Se cierra, fin Se cierra, fin Y derecha 6 Llega hasta adentro Y frenar muy York Y izquierda 1 Bien Vamos Perfecto Y derecha 1 20 Izquierda Derecha 6 Izquierda Derecha 6 Para izquierda Derecha 3K Cierra la última 3K Cierra la última Y sale izquierda 6 Venga, va a entrar Con fe Así Y derecha 6 Larga, 6 larga Y frenar Izquierda 3 Frenar izquierda 3 Derecha 3 Zazar 3 Zazar Para izquierda 2 Zazar Para derecha 3 Buena 3 buena Derecha 4K Primera señal Normal 4K Primera señal Para izquierda 2 Sí, coño Derecha 2 Segunda señal Segunda Venga Izquierda 3 Izazar 3 Izazar Para derecha 3 En primera señal Normal Izquierda 6 Fondo 20 Izquierda 4K Seguido Derecha Izquierda 6 10 Para derecha 6 fondos 6 fondos La derecha 20 Derecha 6 Menos Y muy seguido Izquierda 4 Izazar Izquierda 4 Izazar Para derecha 3K 3K La derecha Muy seguida Izquierda 3 Izazar Para derecha 3 Larga y redonda Larga y redonda 40 Izquierda 3 Izazar Para derecha 6 fondos 6 fondos La derecha Y hoy ya está visto Frenar Antizquierda 4 Frenar Antizquierda 4 Para derecha 3 Menos larga Bueno, bien 3 menos larga Sale izquierda 6 fondos Fondo la izquierda 10 Derecha Izquierda 6 Acaba de frenar Izquierda 4 Muy K Y en segunda señal 20 Y derecha 6 fondos 6 fondos la derecha Y 80 Y frenar mucho Derecha 3 Tarde Frenar mucho Derecha 3 Tarde Y muy seguida Izquierda 6 Fondo y buena 6 fondos y buena En la izquierda 20 Izquierda 4 menos 4 menos Seguida Derecha 6 Seguida Izquierda 6 Menos Muy K 6 menos Muy K La izquierda Derecha 5 Larga 5 larga Y muy seguida Izquierda 6 Venga Y derecha 6 Menos Y derecha 6 Fondo la segunda Venga Izquierda 5 Menos K Ojo Bota 80 Frenar antes Derecha 6 Para izquierda 5 La derecha 6 Izquierda 5 Derecha 6 Menos Larga Venga Todo a tope Ahora para abajo Izquierda 5 Y derecha 6 Fondo 6 fondo Esta Izquierda 6 Fondo Y derecha 6 Menos Y seguida Izquierda 6 Menos Y derecha Izquierda 6 Fondo Para abajo 6 fondo Todo 50 Venga Izquierda 6 Larga fondo 200 Vistos Ahí está La toma Tome Bien Lea Izquierda 6 Y seguida Frenar Derecha 5 K 5 K 40 Izquierda Derecha 6 Fondo Fondo Todos estos fondos Venga Derecha 6 Fondo Los camellos Y 20 Izquierda Derecha 6 Fondo 6 fondo A la izquierda Y la derecha Y 200 Vistos Como viene Venga para adentro Izquierda 6 Fondo En las señales 6 fondo Y seguida Izquierda 5 K 5 K Esta 20 Izquierda 6 fondo 6 fondo Y derecha 6 Acaba Frenar Para la derecha 5 K La primera 6 La otra 5 K Y seguida Izquierda 6 fondo 6 fondo Esto Y derecha 6 fondo Y frenar Poco Ante el rasante Derecha 5 K En el rasante 10 10 Y frenar Ante derecha 6 Para izquierda 4 larga Sale buena Vamos Derecha 6 Fondo Larga Fondo Larga Esta Y seguida Izquierda 6 fondo Y 200 Visto Vamos Respira Niño Deja respirar Un poquito Niño Izquierda 6 K Fondo Y corta 40 Derecha 5 Menos Muy K Y corta 5 Menos Muy K Y corta Seguida Izquierda 5 Para derecha 5 K En primera Señal Y tarde Ojo Bota Y derecha 6 K Por dentro Y frenando Para izquierda 2 Sube Ole Derecha 6 fondo Y corta Venga La salida 6 fondo Y corta 50 Rasante Por derecha Para izquierda 6 fondo Por rasante 20 Izquierda 6 fondo Por rasante 20 Izquierda 5 Larga Venga Todo al piso Derecha 6 fondo Qué bien puestos Están 40 Izquierda 6 fondo Por la basura Y ahora Izquierda 5 menos 5 menos Está 40 Dale Ante Rasant Y situa Para izquierda Derecha 6 K Fondo 6 K Fondo Y derecha Izquierda 6 Por rasante Fondo Venga Fondo No dudes 80 Y rasante Por centro Fondo Y tenemos 80 Más para frenar Venga Y frenar Para derecha 3 Buenas Sigue 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 Ahora 20 20 Derecha 3 Larga Y muy seguido Izquierda 3 Larga Y tarde La izquierda Allá Para adentro Izquierda 4 Y seguida Rasante Por izquierda 6 Muy seguida Derecha 4 K Sale Fondo Sale Fondo 20 20 Derecha 6 Fondo Y frenar Poco Izquierda 4 K Ojo exterior 4 K Ojo exterior Está Y rasante Por derecha Y sitúa Izquierda 6 Para frenar Izquierda 4 Larga En segunda señal 4 Larga En segunda señal Venga Vamos para adentro Venga Tope ya Tope ya Izquierda 6 Fondo 40 Y otra izquierda 6 Fondo 20 Y frenar Para izquierda Derecha 4 K 4 K Esta Venga Derecha 5 Menos 5 Menos Te está Bastando Izquierda 6 K Fondo 6 K Fondo 40 Izquierda 4 Menos Y derecha 6 Fondo Al piso 6 Fondo Ahí está Y sitúa Izquierda Para derecha Izquierda 6 Muy fondo Todo el piso 20 Y frenar Izquierda Derecha 3 Muy caga Muy caga Venga Métete Dentro Izquierda 6 Fondo Hasta meta Fondo Hasta meta Niño Vamos 8 9 Mejor